Las constantes fugas de agua por las calles del barrio Manrique tiene preocupados sus habitantes y más en tiempo de sequía y racionamiento, el agua se está desperdiciando. Estos climas bien fuertes por acá han hecho racionamiento de agua, poquito pero lo han hecho, entonces yo pienso que no es justo. Estamos en unos tiempos bastante delicados, estamos en una sequía impresionante y necesitamos que empresas públicas de Medellín tomen medidas más inmediatas para las pérdidas de este acueducto. En el sector, algunos puntos no se han intervenido. Desde EPM manifestaron que ya se viene trabajando para corregir estos problemas de tubería. EPM, a través de su personal propio y contratistas, hace la intervención operativa para la corrección y oportuna reparación de las redes que presentan daños. Invitamos a la comunidad a seguir reportando al 604-44-44-115 estos eventos que nos permiten actuar de manera oportuna en la corrección. Pese a que algunos daños de agua en el sector han sido intervenidos, EPM avanza en identificar esas zonas críticas que se registran en barrios y comunas de la ciudad.